¡Suscríbete al canal! 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 Esta baila es una aburrida, una aburrida, yo no... Oye, querida, ven a ver, papá. Ven a bailar, papá, de baila. Y nos van a hacer... ¡Alguien, sí! ¡Y nos van a hacer primar, viva! ¡Y nos van a hacer primar, viva! ¡Y nos van a hacer primar, viva! ¡Sí, sí, sí! ¡Felices! ¡Siguimos avanzando! ¡Viva, viva! ¡Felices! Todo me encuentro sola, porque mi amor me asociona. ¡Los años más tarde! Dices que tú me quieres, pero nunca me dejarías. Pero en miancia, me asignbo ya. ¡Los años más tarde! Quiero llorar por tu sedación. Me doy dos y dos solores porque me descanso. ¡Sí, sí, 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 sí! Me doy dos y dos solores porque me descanso. ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué me descanso tan solita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Así, así! ¿No se ven cómo dicen? ¡Y las palmas y las palmas se arreglar con vos! ¡Y las palmas se arreglar con vos! ¡Y las palmas se arreglar con vos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cuándo va a la salud? ¿Dónde están queridos? ¡Rita, somos Correa! ¡Sí, sí, sí! Hola, me encuentro hola, porque mi amor me ha traicionado Dijas que tú me quieres, me cansas de dejaría, pero al final me ha traicionado Quiero llorar por tu desayuno, pero no, quizás no lo sé que me da Cante, que no llorar por tu desayuno, pero no, quizás no lo sé que me da No llorar por tu desayuno, pero no, quizás no lo sé que me da ¡Alvador! Por tu me canción De dolor y alcohó Porque me descanso Pero yo le voy a pasar de esta grisa De dolor y alcohó Porque me descanso ¡Oscari! ¡Flando a la! ¡Arrasando a la! Así y así 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 ¡Flando! Para Víctor Los Tejaltías Esperadísimos ¡Ensem lessons! Así Eso es eso Así ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Eso, vamos a ver! ¡Vamos a bailar aquí! ¡Que tal de estuarte! ¡Que tal de guiércio! ¡Que tal de guiércio! ¡Que sin suerte! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, ahora sí! ¡Ven! 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 ¡Ven a Cristian! ¡Toco pero no estuda! ¡Así como Benito! Por supuesto, queremos saludar inmensamente a todos buenos amigos por todo este acontecimiento de aniversario, gracias. Y nosotros ¡Ven! 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 Amante, amante, tú y yo, amante, amante, tú y yo, amante, amante. Amante, amante, amante. No puedo seguir sufriendo, la gente en el que gase, de la cuenta de nervio, de la pared, de la voz. El pecado que vence, lo es pecado, amante, pero lo nuestro sí, que es un día que es un día. ¡Como dicen las chicas pobres! ¿Hasta cuándo yo sé, no puedo seguir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo sé, no puedo seguir? ¡Así como Daniel! Quiero ya dejarme, alejarte de tu amor, pero mi corazón se riega a perder. Quiero ya dejarme, alejarte de tu amor, pero mi corazón se riega a perder. ¿Cómo? ¿Cómo le digo a ti, me siento por eso? Si no te voy a amarte, no puedo vivirla, o que me fuese lágrima, que piense que yo te seguiré atando. A veces hay nadie así. Nace, crece y muere. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¡Cece! Para que vives. ¡Ahora! Si no puedes seguir sufriendo, la gente se meterá, ¿de qué? ¡Fuerte! Si no se ven, si no se ven. ¡Vamos, dice! Si no eres pecado quererte, si no eres pecado amarte, si no lo no es tu fin, porque no tiene suerte. A veces, canten los amantes, que canten, dice! ¿Hasta cuándo yo sé, no puedo seguir? ¡Que carajo, señalazo, después! ¡Hasta cuándo! ¡No se ven! ¡Vamos, dice! ¡Hasta cuándo yo sé, no puedo seguir! ¡Vamos, dice! ¡Tú, sí! ¡Ceatum! ¡Norga, calajará! ¡No te escuchen! ¡Norga! No creas polagramas a otro, hay que vivir no prohíbe lo que importa, no creas polagramas a otro. Mi amor, hay que vivir lo nuestro, porque crezca me interesa. En el resto, vive la vida, usa la vida. y las manos en el resto, por lo menos, me quito, me quito, me quito, me quito. Y los brazos, brazos arriba, los brazos para que salga, los brazos para que salga. Y las manos en las manos arriba. y las manos en las manos arriba. La voz pierna del color. Y de así, mira como ven. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Ay, está claro que sí! Yo creo que... que se cansaron. Y nosotros casi, casi, porque nos vamos a... si no nos fueron con el casi, nos cansábamos. ¡Ay, ay, ay! La gente... que hoy le dé... que hoy le dé... que hoy le dé... que hoy le dé... ¡Nubertudo hermana! ¡Levante la mano! ¿Cuándo son? ¿Quiénes son sonidos? ¿Está comprando, por favor? ¡Ay, ay, ay! ¡Duelas al dinero de oro! ¡Allá! ¡Eh, chavón! ¡Dónde está arreglando! ¡Eh, eh! ¡Socifizada! ¡Sí! ¡Santada! ¡Santando! ¡Eh, eh! y y y y y y y y no 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 ¡Quiero escuchar esa playa! El amor se paga con agua, el Dios se paga con traición El sol no saberá más, nunca nadie te amará ¡Sí, señor! El amor se paga con agua, el Dios se paga con traición El sol no saberá más, nunca nadie te amará ¡Sí, señor! El amor se paga con agua, la traición con traición Eso se llama con un amor de la mano ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, sí, señor! Con ese río, se paga ojo para ojo ¡Quiero escuchar esa playa! ¡Bachito por bachito! ¡Ah, sí, señor! 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 ah y 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